¡Suscríbete al canal! No, 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 pará, pará Desapareció ¿Vos tenés buenos amigos? Si tuvieras que contar algo, un secreto ¿Me lo contarías a mí? ¿Algo extraño para señalar en la ruta de abogados? Nada, gente, nada A ver, está desesperada, no se supo más nada de él Nadie lo vio, nada No hablaron con la policía A ver, no quiere que se hable de esto ¿Tenés una foto de Diego? Desde la última vez que no visito Estoy trabajando con dos hipótesis En ambas el hippie está muerto Este es un lugar tranquilo, señor Sinclair Vení, subí, que te llevamos Haber nacido en este país es una bendición No se olvide que yo, antes de ser un famoso de televisión Fui un policía Para un policía las cosas son o no son Y al medio No hay nada Por el policía las cosas son o no son Y al medio Por el policía las cosas son o no son Por el policía las cosas son o no son No se olviden de ser un policía las cosas son o no son